Hoy No sé cómo sacarlo de mi mente Si te lo confieso Aún te quedarías conmigo y me darías un beso Hoy no puedo cortar Si me desbordan las ganas de llorar He tenido pensamientos frígidas Creyendo que no hay otra salida Así que muchas de mis sonrisas Fueron falsas, fueron falsas Las pastillas que me recetaron Parece que jamás funcionaron Veme aquí Solo me siento tan solo La fiesta está llena y hasta ya Pero solo, sigo estando solo Bailando triste Solo me siento tan solo La fiesta está llena y hasta ya Pero solo, sigo estando solo Bailando triste Día de la fiesta está llena y hasta ya Hace tantas noches que no te amo pero mi consuelo es verte allí en medio de la algarabía mientras yo me siento tan solo la fiesta está llena y hasta allá pero solo sigo estando solo y la siento triste y estoy solo me siento tan solo la fiesta está llena y hasta allá pero solo sigo estando solo no hay mundo triste no hay mundo triste no hay mundo triste o sigo estando no hay mundo por el futuro y hasta allá y sigo estando sigo estando